La selección de México Voy a conocer mucho mejor a la selección de México, a los que vayan y que va a ser un partido especial. También me imagino que tendré varios de mis compañeros jugando allí. Es una época de transición, estamos ante una cámara nueva de jugadores que están empezando evidentemente con dificultades de poder asimilar la importancia de la responsabilidad de jugar en la selección. Que coincide también con grandes momentos de otras selecciones, así que eso sin duda también hace que sea muy complicado la competición ahora en Sudamérica. Pero bueno, creo que las ganas de haber conocido lo bueno e inmediatamente después lo peor que hay de no poder clasificar a un mundial, te hace ver verdaderamente lo bonito que es ganar partidos con la selección, disfrutar de calificaciones. Y ese hambre tiene que estar ahí ahora pendiente, así que esperemos de que esto sea un nuevo comienzo, de que la selección ahora viva otra vez etapa de gloria y recuperemos ese prestigio que lo perdimos en los últimos cuatro años. Bueno, sí, yo creo que jugar por la selección ha sido siempre una motivación para estar bien, para estar a tope, para ser el mejor en mi posición. Hoy por hoy lo sigue siendo, lo sigo viendo igual. Hoy por hoy lo sigue siendo, lo sigo viendo igual.